qué tal gente sean bienvenidos una vez más les habla su buen amigo pachi claro que sí y el día de hoy y pues venimos con la otra parte de la cajita de brillan stars en el capítulo anterior pues destapamos la mitad así que ahora vamos con la otra mitad sí pues no nos fue mal sí pero todavía faltan muchos puls en teoría entonces vea esto fue lo que sacamos en la anterior parte sacamos un b-barrel un empoleon y un boss order todas estas son holo claro está si de los puls como tal sacamos un chifu b-max y el hunchcrow b full art que por cierto este voy a traer próximamente combinado con pachirisu es el que está bastante potente un y vi un salud p y un gran bulb y eso fue lo que nos tocó en la parte anterior así que bueno vamos a ver cómo nos va en esta parte cita vamos a sacar esto y ya la cajita vamos a dejarla por aparte yo creo que en esa caja voy a ir metiendo todo lo que lo que no vamos a guardar en sobre sitios y entonces bueno empezamos por aquí igual que la vez pasada vamos a empezar con uno de 20 a ver qué tal está entonces 1 2 3 4 tan listo entonces empezamos con energía psíquica clay doll exeguitor los guantes malísimos snurrant nose pass un mil serie que ya saben que el deck del creme está muy bien todos los voy a dejar por aquí un chuchu de dn reverse hollow shins y un tornados ok esto vamos a dejarlo por aparte son cartecas morbositas pero que pueden servir llegar a servir por qué no vamos con shins vamos a ver hoy qué parte estuvo mejor de las 2 1 2 3 4 listo entonces tenemos por aquí energía de metal flow cell los guantes malitos vibraba impidimp golet cast form chimchar esto también lo voy a guardar por aquí baltoy de reverse hollow tenemos un 2 no ir y por último tenemos un muy bueno un fly gumbi full art muy muy bonito espérense porque guau bueno ya vamos dos fular de en esta caja está bien creo que ya no salen más fular no sé no sé si ya también cogimos la la que la secreta con el archivo con este archivo creo que no porque este es alternativo pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal listo entonces dejamos esto por aparte y listo entonces primer pool del día un fly gumbi full art no sé qué tal qué tan bueno está ese bicho a ver 220 tipo dragón tiene coste de retirada 2 el primer ataque pega 70 con una de planta y una de lucha y el segundo ataque estaba complicadísimo de cargar uno de planta 2 de lucha y uno en color pega 160 más si el pokemon activo es un poco un pokemon bimax este ataque hace 160 de año más y descarta tres energías de este pokemon no no está horrible el segundo ataque pegó por cuatro energías pues guanchotea eso sí ya casi todos los bimax pero descartar tres energías es mucho no 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 la veo muy complicada este éxito pero bueno eso sí la carta está hermosa listo vamos con el tercer sobre el día vamos esto por aparte 1 2 3 4 listo entonces comenzamos con energía de agua croudon una ultra bol que buena morgrem golet chimeco chinchar minchino estos son buenísimos uy 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 baltoy bueno otro angurú y eso estos angurus me aman pero bueno esto no está mal si de hecho los angurus la vez que publique el mío que yo les dije que iba a soltar uno en español y lo publique y al instante se fue así que bien ahora angurú excelente y por último un electripair así que bien está muy muy bien el orangurú de las mejores de esas holos raras que vienen es una de las mejores cartas así que estuvo muy bien listo ahí está estas son las holos que nos han salido y vamos entonces con el cuarto sobrecita técnicamente la reverso lo de éste fue el orangurú y listo entonces sacamos esto por allá 1 2 3 4 uy entonces llegó vi estar exeguitor una choice belt muy bueno estará vía starly espíriton por la en mil serí sinx de reverso lo un trapping y estará tor de rara bueno pero me pero me porque esto sí es útil estas cositas aunque son cosas comunes pueden llegar a ser útiles listo siguiente a ver en teoría según los ratios llevamos dos full art así que el dudo que salga alguna otra cosa full art o sea como un vi estar o algo así no creo que salga pero solamente llevamos dos vi comunes o sea dos vi ultra raras así que en teoría todavía pueden salir otras tres creo entonces 1 2 3 4 vamos a ver y no sé lo que les digo no sé si la secreta ya se fue bueno entonces vamos con energía dark luxio hitmontop o magma basim muy bien carablast clefairy chelubi soak corfish de reverso con un chimeco y chai minbi vale apenas justo lo que estábamos hablando entonces chai minbi ultra raro muy bien si tercer pool del día bien 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 llevamos entonces tres ultra raras no vamos tan desfasados espero 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 que nos toque otras secretas y no no creo que el archivo contase como secreta esperemos que no sea así listo le dejamos esto de lado 1 2 3 4 listo entonces bien energía de planta roseyns backup muy bien hitmontop blonder polisais burmi soak cherubi riolu esto si puede ser bueno minchino también es bueno hey bueno pachirisu reverse hollow para el dexito del hunt crow vale muy bien y por último lapras no es hollow no es nada pero bien 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 el pachirisu potente listo vamos con el siguiente que es del señor charisandra la señorita charisandra listo listo entonces tenemos codiguito lo mande al revés perdón ahí está codiguito por aparte 1 2 3 4 listo entonces energía eléctrica magnis bright otro pachirisu muy bien blonder polisai impidimp magmar riolu esto por aparte burmi starly de reverse hollow birtick y de hollow tenemos un mole 3 bueno 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 ya no ya van 4 hollow no me acuerdo son como 6 hollow que salen en la caja creo entonces ya iríamos 4 de bees ya van 3 de estas cositas así de arte alterno creo que solamente vamos o sea si si el urchifu cuenta iríamos 3 vamos a ver listo siguiente 1 2 3 4 listo entonces energía de lucha grotol que es tan es bueno barrie me clank buizel haulucha tro magmar starryu bueno 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 bien esto estuvo excelente un umbrium muy muy bonito uy que belleza ahí está el otro alternativo este salió en lugar de la reverse hollow así que bueno muy bien bacanísimo que belleza de carta uff muy muy bacano y por último un magmortar vale 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 este magmortar no me importa pero guau bueno el umbrium muy muy bacano si señores que pedazo de pull bueno ya vamos 4 y no vamos ni en la mitad de los sobres así que ya a comparación de la mitad de ayer vamos rompiéndola en esta mitad vamos rompiendo la horrible a ver listo vamos a ver el siguiente sobrecito cuántos nos quedan 4 8 9 este sería el décimo vale 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 bien si no íbamos ni la mitad no íbamos ni la mitad y vea ya vamos 4 pulls chimbas listo bien en teoría ya creo que nos salen más así en lugar de reverse hollow creo que solamente vienen como 4 así así que pues bien si nos tocó el urchifu uy el umbrion vi así wow muy bestia a ver 1,2,3,4 bien listo entonces energía de fuego star me fresh water me cigilif tortwick bueno ni sel clink spirit jump axiu estará vía de reverse hollow y gold work me aunque esto lo he visto que lo están llevando en varios decks no sé no sé por qué ni siquiera a ver 30 el primer ataque más este ataque es 10 de año por cada carta en tu mano si en tu mano pues pues no la verdad está malito pero bueno no sé no sé la gente está loca bueno ahora sí ya puedo decir que vamos por la mitad vamos por la mitad a ver listo 1,2,3,4 a ver tenemos energía psíquica fraxur tim gel chair vale muy bien marni sprite también buenísimo execute star me shroomish tenemos a piplop tortwick ve también dejémoslo por aparte dustlobs de reverse hollow y por último un electribire de este de estas cosas hay un deck también así que voy a mirar si lo traigo el primer ataque dice que pega 30 más 90 si en la banca hay un magmortal y tiene tras derecho algún contador de daño en él sí así que vamos a mirar vamos a mirar si lo armamos qué rayos por qué listo siguiente charisandra a ver charisandra qué sorpresas nos da este venía rarísimo venía el código al revés bueno a ver tim codiguito ahí está dejámoslo un dos tres cuatro sí listo entonces dice que es energía de agua estaravia monferno gloria buenísimo trapinch cast form trop shuramish de reverse holo que anopede piplop de reverse holo el duskull vale ahí está sí ya nos salió el duskull y el perdón el duskull y el dusklops muy bacano y por último un torterra holo vale bien las holo no me quejo de esta caja salieron muy buenas holo sí 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 falta que nos salga el profesor research holo y ya bueno vamos ahora ahora con el siguiente sobrecillo con arceus sí señores entonces un dos tres cuatro listo energía dart executor hay amigos de galar weevil bueno esto también puede ser bueno electabuzz que ya sabemos vamos a armar un de éxito de los malos de mac mortal y electribeir haulucha weasel gibble trapinch de reverse hollow un drudigon vale creo que esta carta rara sí 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 una carta rara de reverse hollow estuvo bien y un grim snarl creo que es el segundo que nos sale en la caja así que bien listo bien 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 vamos a ver siguiente sobrecillo qué pasó empezamos con todo y ahora esto no está saliendo nada qué está pasando listo a ver un dos tres cuatro tan listo entonces dice energía de planta dust clubs virtique vibrava bidove este sí puede ser bueno electabuzz haulucha buissel gibble de reverse hollow un torterra bueno vea nos salió hollow y reverse hollow buenísimo buenísimo y un mewtwo vale bien 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 un torterra reverse hollow no estuvo nada mal vamos con el siguiente que es del chiming listo listo vamos por aquí un dos tres cuatro listo entonces dice tenemos por aquí el v-star listo clay doll acerolas premonition vale muy bueno pot helmet también farfetch duskull grimer shinks bidove que esto sí lo vamos a ver por aparte uy un kindler reverse hollow muy buena y por último oh bueno de las mejores vi que nos pudo haber tocado sí señores un luminión qué bueno esto es para los de éxitos sí o sí así que muy bien buenísima carta ultra rara sí 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 lo único que lo pudo haber superado fue un un qué un charizard o o un arceus de resto ninguno este aluminio es muy bueno sí muy 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 bueno listo entonces ahí tenemos un aluminio excelente excelente listo ya vamos cinco pulls en esta partecita vamos a ver siguiente charizandra creo que este ya es el cuarto sí nos quedan cuatro sobrecitos incluyendo este que estoy destapando vamos a ver qué nos toca un dos tres cuatro listo entonces por aquí energía eléctrica primplop chinchino los guantes malísimos shinks farfetch execute grimer clefairy de reverse hole un purline muy 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 bueno y por último un mimikyu bmax muy bueno 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 bien 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 de hecho este es uno de los que me quiero armar sino que un amigo que está un poquito lejos me tiene parte del deck así que bien buenísimo un mimikyu bmax bien mimikyu bmax de hecho ya no tengo ni espacio bien ya seis pools seis pools se supone que en cada caja vienen un promedio de doce así que puede que no salga nada en estos puede que salga una puede que salgan dos no sabemos vamos a averiguarlo entonces siguiente sería un arceus entonces un dos tres cuatro listo entonces tenemos por aquí energía de lucha magma va así muy bien esto es buenísimo crudant colapse estadio vale snorant nose pass milcery chuchu de dn uy que esperate que 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 según me según yo solamente salían cuatro de estas bueno nos salió ahora un vaporio esto está bastante bien bueno bien y por último un acecum uy bueno pero pero bueno bueno excelente uy no que apertura tan tan brutal ya vamos 8 no 3 6 7 este es el séptimo uy pero que cerdo y en el anterior o sea la primera mitad siempre estuvo como cagadita en este nos han salido demasiadas cosas chingas bueno vamos con los dos últimos sobrecitos quien quita que nos salga algo más no creo no creo porque ya son 12 pulls ya son 12 podrían ser 13 vamos a averiguarlo a ver un dos tres cuatro bien listo entonces primero energía de fuego torque muy bien la doble energía turbo probopass baltoy snubrant nosepass ddn ay de hecho aquí nos salió el probopass también nos salió el probopass y el nosepass brutal bueno ddn chup chup de reverse hollow un shromish y otro dusnoir hollow ah no mentiras creo que nos había salido era reverse hollow pero bueno listo bien ya ahí están las 6 hollows que les había dicho bien bien van cuadrando cuentas último sobrecito veamos a ver si nos sale algo así no efectivamente el urchipú doradito contaba como la secreta de la caja vamos a ver un dos tres cuatro no el el que el umbrión también no el umbrión también fue brutal de hecho creo que cuesta más el umbrión que el urchipú listo entonces energía psíquica kindler ultra ball bueno hitmonto golet chimeco chimchar esto también por aquí un chino vale un minchino perdón balto de reverse solo un magmar y un magmortal definitivamente vamos a armar el deck de malos y listo eso fue entonces todo lo de la caja si pues no estuvo mal no estuvo mal en esta parte nada más sacamos siete ayer habíamos sacado cinco si ahí están básicamente las doce que en teoría vienen en la caja voy a organizar rápidamente esto y vemos que salió en esta partecita si en esta apertura ok listo entonces vamos a empezar primero pues bueno por los chiquitos que se pueden llevar si así que bueno vamos a revisarlo rápidamente si por aquí puros minchino chimchar vidoff vidoff weevil tortwick tortwick grotol riolu minchino riolu milceri minchino chimchar chimchar y milceri eso fue lo que es aquí y bueno vamos ahora sí con lo brutal en teoría bien entonces tenemos primero las cartas de trainer entonces tenemos por aquí ultrabor kindler doble energía turbo el estadio colapsado magma basin kindler reverse hollow está re bien pot helmet acerolas premonition friends de galar friends sin galar perdón gloria que es un soportazo marni sprite team gel chair vale fresh water barry que es malísimo blonder polizai que también es malísimo marni sprite blonder polizai rosane backup magma basin choice belt y ultra volt si esas son cosas de soporte útiles de reverse hollow tuvimos trapping chinks magma chomish purline torterra de que drudigon estaravia bertic pachirisu perdón chimeco dos cool dos clubs dos noi nos salieron las tres en reverse hollow en esta caja brutal muy muy bacano bueno y dos no vale estas son reverse hollow no hubo más reverse hollow de aquí ya van lo que son pools entonces dusnoir hollow moltres hollow y torterra hollow vale de los artes como alternativos nos salió el oranguru y vaporeon de cartas ultra raras entonces nos salió el chiming b y luminion b ah bueno y pues creo que esto también contaría como ultra raro que es mimikyu b max vale de full art nos salió el fly con b y la mejor carta creo yo de la caja que fue el umbrio b y eso sería todo gente si espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal si no lo han hecho por mi parte será hasta un próximo videito así que muy posiblemente sea el de de hunchcrow con pachirisu así que muchas gracias por ver y hasta la próxima